Nuestro Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 13, conocido como El IEA, está ubicado en Picada, Chapeyú, que corresponde a Colonia Waraní. Nosotros ya tenemos un año en trayectoria, ya son nueve años con este. Y bueno, lo que sucedió el pasado 12 de junio, que fue bastante complicado en cuanto al ritmo que veníamos en el Instituto trabajando muy bien, con el paso del tornado, bueno, tuvimos que planificar y replanificar, digamos, cómo poder seguir trabajando y solucionando las cuestiones más principales. ¿Voló todo el techo? ¿Fue mucho el daño que causó el tornado? Sí, fue muy importante lo que llevó el tornado, llevó, lo digo porque sí, justamente arrancó con el techo de la escuela primaria, nosotros compartíamos todavía el sector de la escuela primaria, sí, arrancó completamente el techo, los sectores que nosotros teníamos de invernáculo, atrás teníamos lo que correspondía a secundario, teníamos unas aulas donde sí, también el 70% llevó el techo y paredes inclusive. Y bueno, desde ese día, bueno, tuvimos que, como les decía hoy, planificar en cuanto a las clases y cómo íbamos a seguir llevando a los sectores donde nosotros tenemos la producción primaria que trabajamos ahí, los sectores de ave, porcino, entonces justamente estamos hoy viendo y tramitando posibilidades para poder ir levantando. Ese mismo día ustedes habían recibido la visita de funcionarios, incluso el mismo gobernador se acercó hasta el lugar y vio esta situación. Sí, desde el primer momento, y esto lo agradecemos, desde yo en representación de toda mi comunidad y los docentes, el licenciado Hugo Pasalacua estuvo desde el primer momento, nos visitó, recorrió, y bueno, desde ahí tuvimos contacto fluido, digamos, con todas las organizaciones, porque justamente esto es un trabajo en conjunto y esto se vio desde los ministerios. Y bueno, desde ese primer momento agradezco porque estuvo a disposición para ir solucionando y hoy justamente veníamos a ver algunas cuestiones de administrativa y recibir un subsidio importante que es para ir solucionando estos sectores que también quiero comentar que nosotros hemos decidido trasladarnos ya, con lo sucedido, trasladarnos a un predio nuevo que está en nombre del Consejo a favor del IA 13. En este sector tenemos que empezar un trabajo de cero. Entonces con este dinero que en este primer momento recibimos, vamos a empezar a lograr el cerramiento, es una chacra de 10 hectáreas donde está completamente abierto, hay que cerrar y bueno, también nos dijeron que ya está en trámite la bajada de la luz y el agua y bueno, a partir de ahí nosotros vamos a ir trabajando con estas cuestiones de armar lo que queda el resto de este año y bueno, para el año que viene lograr, si tenemos noticia de Nación a la construcción del edificio. Ya se efectivizó la entrega de un subsidio por parte del Gobernador hoy, ¿no es cierto? Esto se concretó. Sí, sí, gracias al Gobernador hoy recibimos un subsidio de 250.000 y bueno, así que estamos muy contentos y venimos con un equipo. Queda una segunda etapa de otros más de 500.000. Sí, nosotros hicimos, justamente hoy nos dijeron que esto es una primera etapa y hay un pedido de 500.000 para poder, a ver cómo podemos ir levantando las cuestiones de los galpón y los depósitos que es necesario y urgente, digamos, para el momento que llegamos a trasladar los sectores. ¿Cuántos alumnos asisten al colegio? Nosotros tenemos 147 alumnos, en nuestra escuela tenemos un sector importante en cuanto al recorrido de estos alumnos hasta la escuela, vienen aproximadamente 27 kilómetros, todo lo que es la zona de Villa Industrial, Colonia Oraní, tenemos alumnos del departamento completamente de Oberá, de la ciudad de Oberá, hasta de 11 vueltas, que es el fondo de Yapeyú Sur. Entonces, gracias también al traslado y colaboración del Intendente en cuanto a la movida del colectivo. Y sí, desde ese momento de lo que ha sucedido, digamos, tuve un acompañamiento importante del plantel docente y de la comunidad en sí. Si todo sigue su curso, ¿estarían incluso mejor ubicados entonces a partir de todo esto? Sí, por supuesto. Una vez que logremos instalarnos ahí, ya es un predio nuestro, porque actualmente estamos compartiendo con la primaria, nosotros crecimos bastante, tenemos un número importante de alumnos, pero bueno, ahora con este lugar nosotros podemos ubicar todas las cuestiones de los sectores porque la escuela agropecuaria exige, digamos, lo que es la teoría y la práctica.